¿Te puedo dar información sobre el SIDA? Sí, ¿no? Mirá, sé que intentar llegar a un drogadicto a través de la televisión no es nada fácil. Por eso voy a apelar a sus amigos. Vos tenés que hacerle entender que más allá de lo malo que resulta la adicción a cualquier tipo de droga, ésta le genera un riesgo adicional, que es el contagiarse el HIV. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno es el compartir jeringas. Otro es ese descontrol que le produce cualquier tipo de droga, sea inyectable o no. Y ese descontrol generalmente lo expone a situaciones promiscuas con alto nivel de riesgo de contagio, ya sea por sangre o por semen. Por favor, vos que sos un amigo de fierro, no le falles. Sácalo de la droga y trata de que se proteja del SIDA. Y ayudémonos. El SIDA nos afecta a todos.